Si le voy a decir la verdad, yo no me acuerdo cuándo nací. Me lo cuentan, pero yo acordarme y saber decir, pues hice esto, hice lo otro, no lo sé, porque se conoce que estaría pensando en otras cosas. Pues a Carmen la conocí exactamente cuando ella se quedó viuda, que tenía una hermana viviendo aquí en Madrid, la cual tenía muchísima relación con la familia de mi marido. Pasó unos días con su hermana aquí y luego ella se volvió a Tudela. No quiso quedarse en Madrid, porque ya tenía su vida hecha en Tudela. Lo que sí hacíamos es que una vez al año o dos veces al año venía a pasar diez días a casa, los pasaba con nosotros, una vez que murió su hermana. Poco a poco me fui involucrando en esta historia y moralmente me sentía con la necesidad de cuidarla y atenderla. Primero era telefónicamente, luego yo ya me acostumbré pues a ir una vez a la mesa Tudela a verla. Y así poco a poco, pues claro, los años fueron pasando y Carmen fue teniendo años y no pudiendo valerse por sí misma. Me trajo doña Blanca a Madrid porque todos los días, por la mañana y por la noche tenía que llamar para decir, estoy bien. Y entonces un día me llamaron que había tenido una caída y el médico me dijo, no puede vivir sola esta señora aquí, no puede estar sola, necesita compañía. Y entonces yo estaba en Palma, cogía a mi hija Blanca como siempre y dije, Blanca, nos vamos para Tudela, voy a recoger a Carmen y me la traigo a Madrid. La meto en el cuarto de Rodrigo y luego Dios dirá, ya veremos a ver lo que pase. Y bueno, pues nos hemos ido arreglando con todo. Ella cuando parecía que se moría estaba casada, todavía no se había quedado viuda y fue hace muchísimos años cuando ella fue la primera vez a la clínica universitaria. Y es que cuando le dijeron que se moría, su marido fue el que le dijo, vámonos a la clínica universitaria. Pero vamos, esa historia nos la ha contado toda la vida ella, toda la vida. Que gracias a la clínica ella salió adelante. O sea, ha sido su vida la clínica. Esa es la realidad.